En el marco de la celebración del 60 aniversario, la Facultad de Ciencias Agronómicas realizó el Día de Campo en su Estación Experimental y de Prácticas, ubicada en San Luis Talpa, La Paz. Con la participación de la comunidad estudiantil de la facultad y autoridades universitarias, se realizaron una serie de actividades como la visita a las diferentes áreas de hortalizas, cultivos y ganado. Nuevamente, felicitamos a la Comunidad Universitaria de Ciencias Agronómicas por su trayectoria y prestigio en la formación de profesionales. ¡Gracias!